Buenos días amigos y no me digan ustedes que no son fanáticos del arte porque si no lo son, aquí nuestra amiga Mari Mer les va a enseñar unas cosas bellísimas que se van a enamorar ¿Cómo estás Mari? Muy bien, muchas gracias Andy Oye, estamos contentos de tenerte aquí por primera vez en el bazar de The Franco Pop Pop y nos puedes contar un poquito de lo que te dedicas Sí, bueno yo soy pintora desde hace mucho tiempo antes era hobby y ahora pues ya me estoy dedicando de lleno porque doy clases y cursos pero ya llevo 35 años en este ámbito ¡Wow! Oigan, es el mejor ejemplo para ver que sí se puede vivir de lo que nos encanta no se rindan por sus hobbies, aquí es la muestra perfecta de que los sueños se cumplen Gracias Oye, ¿y nos puedes mostrar un poquito de lo que es tu arte? Por favor Claro que sí Mira, hay varias técnicas Primero yo pintaba pura acuarela Ok Pero ahora estoy tomando unos cursos nuevos en los últimos años y son abstractos Los cuadros son fluidos y la técnica de Alcolink Ok Y unos que yo he elaborado Primero te enseño este Está precioso y los colores están bellísimos Este es Alcolink Ok Es una técnica con alcohol y tintas Se hace sobre losetas y otros elementos diferentes También tengo mi propio diseño Pero ese está precioso porque si no había visto que era loseta y de lejos es que yo lo veo allá arriba de lejos Se ve muy bonito pero te acercas y como los colores se ven todavía más vibrantes de lo que podía distinguir a simple vista Gracias a la loseta yo creo que hace ese efecto Ese efecto Ese efecto Miren, cositas tan simples que a veces ni te las imaginas y la verdad es que resaltan mucho Sí, sí, la verdad que sí Y nos estabas mencionando también que tienes tus propias creaciones de servilletas Sí, así es, mira Este Yo antes guardaba todas las servilletas y las recortaba, les ponía laca Las pegaba de diferentes formas porque he hecho corazones y he hecho este cuadro por ejemplo que ha gustado mucho en este bazar Son servilletas dobladas, dan como tercera dimensión y son reciclados porque yo vuelvo a utilizar las servilletas Si pinté un cuadro de colores azules, grises y negros, coleccioné todas las servilletas y no lo tiro a la basura, lo vuelvo a reciclar Asimismo tengo de corazón y un cuadro enorme que tengo en mi casa de pétalos Que luego se los voy a proporcionar para que lo vean Claro que sí, digo, si los puedes hacer el favor, sube las historias a redes para que podamos conocer tu cuadro Y hablando de eso, ¿nos puedes mencionar las redes para que vayan a buscarte? Sí, este, me localizas en Arte Pujol Ok En Instagram, ¿sale? Vale, pues ya la escucharon amigos, vayan a corriendo a seguirla porque ahí nos va a mostrar el cuadro que tiene en su casa Y digo, yo quedé fascinada porque dijiste, como dices, es reciclaje, lo vuelves arte Claro, también estoy haciendo otros que he raspado de acrílico con, por ejemplo, hice una playa que también la voy a subir Y le puse trozos de madera que estaban en la playa, caracoles u otras cosas que he encontrado para volverse a utilizar Oigan, es que es demasiada creatividad, o sea, es creatividad tanto para el dibujo, como dices, el corazón, el cuadro, la playa Pero aparte te diste creatividad de buscar algo, pues técnicas diferentes, la verdad es que creo que no son técnicas tan cotidianas que encuentras fácilmente Sí, no, es así, no son tan cotidianas, muchas gracias Oye, también otra cosa que nos mencionabas y que es importante es que das cursos Quisieras decirle a toda la gente que nos está viendo dónde dan los cursos y si se quieren animar Sí, los cursos los doy en mi casa, perdón, y son los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 12 del día Ok, oigan, también vayan a seguirla en Insta, supongo que ahí vas a desplazar más información Vayan a seguirla para que ahí tengan... Ahí doy mis tips y mis secretos Súper, pues más que nada, digo, ahorita no queremos pasar la dirección en tu casa Pero si contratan el curso, pues ahí se las van a pasar Gracias, muchas gracias, Andy Y hablando de eso, bueno, ya hablamos de que tienes muchas técnicas, muchos colores Pero sobre todo me gustaría si les puedes dar un consejo a toda esa gente Que se desanima a seguir sus jóvenes y tú has vivido de ellos Digo, eres una inspiración para todas esas artistas sobre todo Que es muy clásico el de, es que no lo quiero ni intentar porque no sé si me va a ir bien Y tú ya lo superaste Sí, la verdad no se desanimen Puedes tener, empezar teniendo dos trabajos Pero nunca dejes tu hobby, lo que te apasiona, lo que amas Porque no es trabajo, hacer lo que uno ama no es trabajo Es vivir, es llenarte de satisfacción, llenarte de tu pasión No se lo pierdan, no lo dejen Aunque sea los fines de semana, pinten ¿Sale? Me encanta, la verdad es que sí, digo, también aquí andamos A ustedes somos amantes de compartirle todas estas cosas maravillosas Que podemos encontrar y sobre todo aquí en la Ciudad de México Pues muchas gracias, Marimer Gracias por ustedes de darme este espacio Así que ya lo escucharon amigos, vayan a disfrutar de su vida, disfrutar de sus hobbies Y no se pueden perder estas entrevistas que les llevamos a su casa con mucho cariño Así que nos vemos la próxima en E7 Bye 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 Gracias por ver el video.